¡Aplausos! ¡Aplausos! Siempre se puede ser popular en las fiestas, conquistar bellas mujeres, y a que el mundo lleve inolvidables serenatas, y a la envidia de sus amigos, ¡el alma de las reuniones! ¡Aplausos! Este, ¿quién? Vamos haciendo esa canción que nos estaba encargando ya. ¡Aplausos! 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 Y por si lo vi! Se pudo decir mejor ¡Pero nos estábal· donne! Y los que viven uscan para perdonar mis campas personales Estvenseat Zamons! ¡epada! Esta noche me esperamos Y yo vengo a la cabeza Me he juzgado a su hija Para tanta gente Y ahora me he visto tanto en ti Y aún así me alcanza el corazón Para sentirlo hoy Que me haces tanta falta Solamente, solamente He querido repetir ¿Cómo te extraño? Mi contento miedo De perder tus pasas De extraviar en el lugar Tus promesas y tus sueños Tantas de daño por camino De la ser de esta pregunta Piense en ti Y en el camino Que te traiga de regreso Que te traiga de regreso Que te traiga de regreso No sé ¿Cómo te extraño? No sé ¿Como te extraño? ¿Como te lista? ¿Como te extraño? ¡Lecонецk, santio! ¡Suscríbete al canal!